Hola a todos, bienvenidos al curso de dinámica clásica de posgrado. Esta es la clase número 3 y vamos a estar resolviendo las ecuaciones de movimiento para los movimientos bajo fuerzas centrales. O sea, porque en la clase anterior estuvimos viendo temas relacionados con la energía, caracterizando la órbita y cosas así. Ahora vamos a ir al punto de calcular las expresiones de por qué sale la elipse, la parábola, la circunferencia, etcétera, etcétera, etcétera. Viendo desde el punto de vista de resolver las ecuaciones de movimiento, las leyes de Newton. Muy bien, entonces, cuando queremos resolver las ecuaciones de movimiento en el caso de fuerzas centrales, si se acuerdan, partíamos escribiendo lo que era la segunda ley de Newton para un movimiento que en este caso es la masa por el vector de aceleración igual a la fuerza vectorial, que en este caso es una fuerza, en la magnitud de la fuerza, en la dirección radial de retongo, R gorro, y claro, la aceleración que es la segunda derivada del vector posición. Entonces, como esto que está acá es una ecuación vectorial, es decir, es una ecuación que se puede describir por componentes, podríamos describirlo en componentes cartesianas o en componentes polares, y vamos a usar las polares porque como es una fuerza central, sería como un marco de referencia mejor, un marco de referencia adecuado para simplificar las ecuaciones. Entonces, si hacemos esto, nos vamos a topar con que nuestra ecuación esté separada en dos partes, la parte que es la proporcional a R gorro, y la parte proporcional a theta gorro. La parte proporcional a R gorro, que básicamente está relacionada con la aceleración radial de nuestro objeto, más la aceleración debido al movimiento angular. O sea, este término que básicamente es la componente radial total, pero una está asociada porque el objeto cambia de posición aceleradamente, cambia de radio aceleradamente, por eso aparece R dos puntos, mientras que el otro término está asociado a un término por, llamémoslo la fuerza centrícola, asociada al movimiento circular. Y eso tiene que ser igual a la fuerza, a la fuerza central que en este caso es FDR. Ahora, la parte angular tiene la ventaja de que, como es una fuerza central, la componente de la fuerza en esa dirección es cero, es nul. Como una de las cosas que había visto y nos permitía mostrar que existía con la concentración del movimiento angular. De hecho, esta ecuación que tenemos acá, nosotros la podemos trabajar un poquito para darnos cuenta que se puede escribir como una derivada total. Entonces, por ejemplo, si tenemos la ecuación, que es M por R, ya se me olvidó, R de 2 punto, más, 2R punto, R punto, 2R punto, Z punto, igual a cero. Este objeto que está acá, nosotros podríamos tratar de integrarlo, o tratar de hacer algo, pero nos daríamos cuenta de que si tomamos la expresión, queremos calcular la derivada de Z punto por R, el primer término nos va a entregar Z dos puntos R, más el segundo término, que sería, claro, tenemos que poner, que sería, bueno, Z punto por R, por R, aquí nos falta un término segundo, y eso es porque hay que poner una potencia, es R cuadrado por, ahí está. Si ponemos R cuadrado, vamos a borrar ahí el término, el primer término nos daría R cuadrado, y el segundo término nos daría, 2R, por R punto, por Z punto, ya, que sería una derivada total. Entonces, si esto lo queremos simplificar, podríamos factorizar, por un factor 1 partido por R, o sea, si a esta expresión le pusiéramos 1 partido por R, de A de T, por lo que está ahí, nos daría, Z dos puntos partido por R, más 2, R punto, Z punto. y faltaría el término de la masa, que sería multiplicarlo por la masa encima, y esta cantidad, se correspondería a lo que está acá, pero lo estamos escribiendo como una derivada total, y lo bien que sabemos, es que si una derivada, de una cantidad, de una función, de lo que sea de R, no, eso va a parecer la fuerza, vamos a poner, una función genérica, nota cero, eso implica, que la función que está adentro, tiene que ser constante, y eso, desde el punto de vista, de las fuerzas centrales, y solamente lidiando, con lo que son las ecuaciones de movimiento, es básicamente, lo que nosotros ya habíamos visto, en la clase anterior, como conservación del momento angular, esto era como, ¿cómo encontrar conservación del momento angular, sin meterse con la, con el momento angular? Simplemente agarrando las ecuaciones de movimiento, integrándolas, y dándose cuenta que, el movimiento radial, o sea, el movimiento angular, que depende de la componente tetagorro, al ser igual a cero, al no tener aceleración, se puede escribir como una derivada total, y por lo tanto, recuperamos lo de la clase anterior, que el momento ocular L, que es una constante, la podemos escribir como R, por R cuadrado, por teta punto, ya que, R cuadrado, teta punto, es esa derivada, por este factor, que no cambia, o sea, cambia, pero no afecta, tiene que ser igual a cero, entonces, esta cantidad, recuperamos el momento angular, entonces, sabiendo eso, lo que podemos hacer, es, incorporar esta información, de, que el L, que es una constante, que es este término que está acá, incorporándola, sobre la primera ecuación de movimiento, la que depende de la parte angular, radial, perdón, entonces, eso quiere decir, que, si hacemos la primera ecuación, la primera ecuación, la primera ecuación, que es, M por, R dos puntos, menos, R, R, Zeta punto cuadrado, Zeta punto cuadrado, igual, F de R, y sabemos que, L es igual a, M, R, Zeta punto cuadrado, si no me equivoco, sí, entonces, aquí pongo, lo mismo que antes, despejar cuánto vale, Z punto, o sea, hacer, L cuadrado, partido por, M cuadrado, R a la cuarta, va a ser igual a, Z al cuadrado, reemplazarlo acá, y obtener una ecuación, que solo depende, se nos va a ir un término, nos va a quedar, L cuadrado, partido por, M, R, Q, igual a, F de R, entonces, cuál es la ventaja de hacer esto, es que ahora tenemos una ecuación, que solo depende de R, esto es una, ecuación diferencial, ordinaria, para, R de T, y eso es una de las cosas importantes, lo que, la vez pasada, argumentábamos que, cuando tenemos una fuerza central, que está ocurriendo en tres dimensiones, se restringe el movimiento, a un plano, de movimiento, y después, gracias, en el caso anterior, gracias a la constelación del momento angular, terminábamos describiendo, el movimiento, con el potencial efectivo, y terminaba haciendo un movimiento, en una dimensión, en R, básicamente, porque el movimiento en Z, estaba controlado, y iba a ser, una constante de movimiento, aquí estamos, redescubriendo lo mismo, que, simplemente, partiendo, de las ecuaciones de Newton, y dado que es una fuerza central, recuperábamos, con la ecuación de movimiento, lo que era la conservación del momento angular, y, recuperábamos, que la dinámica, de nuestro sistema, básicamente, depende solamente del radio, que es la ecuación, que está acá, una ecuación diferencial, ordinaria, que habría que resolverla, dependiendo de cuál, cuánto vale F, F de R, si F de R, la constante de gravitación universal, por M, partido por R cuadrado, habría que resolver el sistema, para obtener, las órbitas típicas, que existen, en el contexto de gravitación, si aquí fuese, K por R, R menos L, para definir, lo que sería, la fuerza de un resorte, habría que poner, introducirlo acá, L en el sentido, del largo natural del resorte, habría que ponerlo acá, y resolver el sistema, para ver cómo, cómo evolucionaría, bien, entonces, como tenemos, este tipo de, ecuación diferencial, y el hecho que, nosotros conocemos, como, como la velocidad angular, depende del momento angular, y de la, del radio al cuadrado, uno partido del radio al cuadrado, entonces, vamos a hacer, lo que se conoce, y ahora no me acuerdo el nombre, del, uno de las primeras personas, que pudo resolver, en la ecuación de movimiento, en el caso de, movimientos, con fuerzas centrales, y, deducir también, las mismas leyes, de, de Kepler, pero, utilizando directamente, la solución matemática, de la ecuación diferencial, entonces, en este caso, el hecho de que, la velocidad angular, y el radio, estén amarrados, debido a la conservación, del momento angular, nos permite, parametrizar, en cierta forma, la posición, verso el tiempo, como una función del tiempo, la vamos a, a trabajar como una posición, un radio, perdón, que depende del ángulo, y que a su vez, depende del tiempo, o sea, en vez de definir, el tiempo, y el radio, en el cual se encuentra el objeto, a un cierto tiempo, nosotros, a través de, el ángulo, vamos a poder definir, la posición que se encuentra, el objeto, básicamente, estamos haciendo, un cambio de variable, estamos introduciendo, la variable teta, la posición angular, como nuestro parámetro, de referencia, con el cual vamos a trabajar, entonces, en ese caso, si hacemos eso, tenemos que hacer, simplemente, un pequeño cambio variable, r punto, al ser ahora, r, una función de teta, si hacemos r punto, aquí son, básicamente, rele la cadena, al por mayor, vamos a abrir ahí, tener hojas de sobra, entonces, por ejemplo, esto, ahora, si tenemos que r, es una función de teta, que es una función del tiempo, si queremos calcular r punto, que es la derivada de r, con respecto al tiempo, como es una derivada total, tenemos que hacer, las derivadas parciales, r con respecto a de teta, de teta, con respecto al tiempo, o sea, esa cosa, se transforma en, de r a de teta, por teta punto, por ejemplo, lo mismo pasaría, lo que tenemos acá, de r a de teta, por teta punto, y teta punto, lo conocemos, porque, viene dado, por la relación de, teta punto, era l partido, por m r cuadrado, entonces, esta cantidad sería, l partido, por m r cuadrado, de r, a de teta, lo mismo, podríamos hacer, con la aceleración, si hacemos la aceleración, es básicamente, la misma idea, como la aceleración, viene siendo, la derivada del, r dos punto, viene siendo, la derivada de r punto, con respecto al tiempo, de nuevo, como una función, depende, como r función, primero depende de teta, entonces, para encontrar la derivada del tiempo, tenemos que cerrarle la cadena, y sería, la derivada de r punto, con respecto a de teta, por, de teta, derivado con respecto al tiempo, y de nuevo, obtenemos teta punto, por la derivada de r, de teta, y sería exactamente lo mismo, ya, ahora, que es lo importante, cuando hacemos eso, esto, porque estamos, interesados en hacer ese cambio, primero que nada, porque, resolver esta ecuación de diferencial, del punto de vista técnico, es complicado, porque imagínense, que ya tenemos una ecuación diferencial, que uno de los términos, es uno partido por r cubo, ya no es una cosa así, no va a ser una función, seno y coseno, ni nada, fácil de digerir, partiendo en esta base, entonces, lo que vamos a hacer, es transformar la ecuación, a una ecuación diferencial, que transforme, que dependa de teta, pero antes, uno puede, darse cuenta, que, este tipo de transformación, van a ser súper uquitos, trabajar en la, en lo que se llama, la, base inversa, o sea, si antes r, era la distancia al centro, uno partido por r, va a ser la distancia, en cierta forma, mapear, de forma inversa, que quiere decir eso, que si, cuando r se iba a cero, en la base normal, significa que nos acercábamos, al punto de la fuerza, pero ahora, cuando r sea cero, significa que esta variable, que es uno partido por u, va a tender a infinito, entonces, en cierta forma, estamos haciendo una, inversión del espacio, diciendo que, la fuerza ahora, no apunta hacia el centro, sino que apunta hacia, hacia el infinito, de nuestra, de esta base, este es un truco matemático, no, no, no lo piensen, como algo, como algo muy especial, simplemente, vamos a usar, esta parametrización, porque nos va a simplificar, la ecuación, y nos van a salir, una ecuación diferencial, que la podemos resolver, muy fácil, por ese es el punto, entonces, si hacemos esto, también nos vamos a dar cuenta, que, las derivadas de r, con respecto a u, van a ser, iguales a, menos uno partido por r cuadrado, o menos u, básicamente un cuadrado, vamos a poder, transcribir, nuestra cinemática en r, en función de una cinemática en u, en el ángulo, en el sentido de que r punto, va a corresponder, a l, partido por m, por de u a de teta, y esto lo podemos ver, de acá de la, de la ecuación, porque para poder hacer la transformación, primero aquí tenemos, uno partido por r cuadrado, eso es uno partido por u cuadrado, y aquí podemos, hacer el cambio de r a de teta, como vamos a hacer un cambio, de variable, tenemos que transformar, esta variable, de r, a de u, y les va a quedar, esta expresión que está acá, o sea, estamos haciendo, escribiendo, este término, en función de esta transformación, y vamos a obtener, este objeto que está acá, en parte porque, el, r punto, que era, l partido por m, r cuadrado, de r, a de teta, primero que nada, como r es igual a, uno partido por u, y que, de r, a de teta, perdón, de u, no, de r a de u, es igual a, menos u cuadrado, o menos uno partido, por r cuadrado, eso es simplemente, hacer la derivada de esto, o sea, de aquí a aquí, es simplemente derivar, nos vamos a dar cuenta, que este término, menos u a la, menos u, ¿cómo? la derivada de, r respecto a u, menos u a la menos u, en vez de, menos u a la de u, menos u a la, a ver, hagamos la derivada, no, si, menos, la derivada de esto es, de r a de u, igual a, menos uno partido, por u cuadrado, por, ah no, eso no, por eso, ah entonces está el re, perdón, entonces me tuve que, me tuve que ir colocado acá, el de u a de r, para que de, detalles del látex, o básicamente, no está mal, es decir, ponerle aquí u, y ponerle re, la cosa es que, con este reemplazo, nosotros vamos a ir trabajando, estas, cantidades que están acá, por ejemplo, el primer término, el primer término que está acá, es, l partido por m, por, u cuadrado, y la derivada de r, con respecto a de teta, nosotros la podemos escribir, como la derivada, ese término que está acá, por el de la cadena, debe ser igual a, de r, a de u, por de u, a de teta, porque ahora estamos usando, que r depende de u, y de u depende de teta, o sea, metimos una variable entre medio, antes originalmente teníamos, r de teta, ahora estamos haciendo el cambio, que r, depende de u, y u, depende de teta, y teta depende del tiempo, finalmente, y vamos a trabajar primero, sobre la variable u, antes de meternos con teta, si hacemos ese cambio, este término que está acá, es básicamente, es lo que estaba aquí, pero corregido, y nos va a dar, esto que está acá, de hecho, ahí se cancela, entonces, o sea, esto, perdón, esto es, menos, uno partido por, u cuadrado, y es igual a menos r cuadrado, y si te das cuenta, de u lo de, con su, se cancelan, y ese término va a dar, menos l, m, por, de u, a de teta, ya, entonces ahí estamos diciendo, ya, cada vez que aparezca r punto, lo podemos reemplazar, por esta expresión, lo mismo, si hacemos con r dos puntos, r dos puntos, va a ser, básicamente, esta expresión que está acá, que depende de la segunda derivada de u, con respecto a teta, con derivada de teta, básicamente, porque tenemos que trabajar, cuánto sería la derivada de r punto, con respecto a de teta, pero ahora, como r depende de u, tendríamos que meter un, un dr punto a de u, por de u, a de, a de teta, vamos a conectar al zoom, para que no nos quedemos sin tiempo, el, antes de que, nos corten la transmisión, y, sí, aquí, ya, entonces, vamos a hacer ese, ese, ese cambio es súper rápido, pero, vamos, ya, entonces, siguiendo con el, con el asunto, el, claro, si hacemos el mismo truco, para el r dos puntos, vamos, básicamente, r dos puntos, nos va a quedar igual a menos, l partido por m, al cuadrado, por u cuadrado, la segunda derivada de t, ahora bien, con esos dos, cambios de, variables, nuestra ecuación diferencial, o nuestra ecuación de movimiento para r, que era, m por r dos puntos, menos l cuadrado, partido por r, partido por m cuadrado, r cubo, igual a la fuerza, va a quedar de esta forma, l cuadrado, partido por m cuadrado, u cuadrado, la derivada, la segunda derivada de u, más u, igual a menos, una fuerza, le vamos a poner la fuerza tilde, o la fuerza virgulilla, partido por m, cuál es la idea entre esta fuerza, y la otra fuerza, simplemente, cómo se ve la fuerza, en función de u, y no en función de r, entonces, si tenemos una fuerza, que antes era, menos lambda, partido por r, a la alfa, una forma genérica, de una fuerza tipo, si alfa es igual a dos, y lambda es igual a, g por m, nos da la fuerza de gravedad, o k por carga eléctrica, o lo que sea, en función de u, simplemente, como r, era uno partido por u, eso va a quedar, menos lambda, u al alfa, entonces, lo que iría allá, sería menos alfa, u al alfa, si introducimos esto, en nuestro sistema, nos va a quedar, que la ecuación, ahora va a ser, la segunda derivada de u, con respecto al ángulo, la segunda derivada, con respecto a d teta dos, d t cuadrado, más u, por este término, que está acá, aquí aparece, vamos a llamar, una constante h, que es el momento angular, partido por la masa, y esto después, a veces, en algunos contextos, se puede asociar, a lo que, a lo que, en cuántica, a veces se llama, la h barra, la variable de acción, pero esto, más adelante, nos va a aparecer, cuando veamos, casi al final, las transformaciones canónicas, en los, los intentos de cuantización, en el contexto mecánico clásico, pero por el momento, h vale simplemente, el momento angular, partido por m, es otra constante, que depende, del movimiento, del objeto, y la gracia, es que, y lo bonito, es que, si alfa, es igual a dos, si alfa, es igual a dos, aquí nos queda cero, nos queda, uno, y nuestra ecuación, tiene esta pinta, segunda derivada de u, con respecto al ángulo, más u, menos, algo que es una constante, o sea, esto es, una constante, una función de u, y una segunda derivada de u, y lo entretenido, y porque, este truco, que a veces, uno lo puede pensar, que es como medio sacado a la manga, termina siendo, que esta ecuación diferencial, es ultra, archiconocida, como tiene solución conocida, y su solución, es, la constante, por una constante, que hay que determinar, por coseno de teta, otra constante, por seno de teta, y que básicamente, eso, uno partido por r de teta, entonces, si nosotros evaluamos teta, determinamos las constantes, c1, c2, y h, porque depende del momento angular, nosotros podemos determinar, cuál es, la distancia, entre el centro de la fuerza, y el objeto, para cualquier ángulo teta, y aquí vemos, que por movimiento, esta cosa tiene, bueno, como son funciones trigonométricas, tienen periodo 2 pi, entonces, no es un movimiento, esta, la solución, para el sistema, cuando alfa es igual a 2, no incluye, por ejemplo, tener espirales, que caen, o espirales, que se van fuera, son, son, movimientos periódicos, periódicos, en el sentido, de que, tienen periodo 2 pi, después alguien, se puede preguntar, bueno, pero como la parábola, o como la hipérbola, la hipérbola, tiene, tiene movimientos periódicos, que, se van a infinitar, y ahí lo vamos a ver, con más calma, qué significan esos casos, pero, del punto de vista, de una circunferencia, o de una elipse, esto tiene, esta forma de función, tiene todo el sentido, al menos. Bien, y eso es para, alfa igual a 2, acá, esto mismo, nos podría indicar, esta relación, que está aquí, que quizá, existe otra forma, también, otro tipo de potencial, o de fuerza, que tiene fácil solución, si un caso, era decir, que alfa, menos 2, es igual a 0, nos da, que la fuerza, al ser alfa, igual a 2, nos está diciendo, que son fuerzas, tipo colombianas, o tipo fuerza de gravedad, pero si, alfa, menos 2, es igual a 1, este término, lo podríamos sumar, con el de acá, con el del U, que está al otro lado, y si alfa, menos 2, es igual a 1, eso quiere decir, que, alfa, tiene que valer, no, perdón, si alfa, menos 2, tiene que valer, menos 1, entonces, alfa, igual a 3, si, si, alfa, igual a 3, y ese sería, otro caso, donde, esto podría suceder, que es, una solución, que sería, la segunda derivada, más, una constante, por U, igual a 0, entonces, podríamos introducir, entonces, simplemente, analizar, el, 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 caso de alfa, nos dice, cuáles son los potenciales, o sea, cuáles son las fuerzas, que tienen, que tienen ventaja, para hacer resuelto, y etcétera, así, después, lo, lo, lo van a, lo podemos ir viendo, con calma, y de hecho, la tarea, una de las tareas, el ejercicio de la semana pasada, propuesto, salía para un alfa genérico, o para un N genérico, para que lo, lo puedan analizar, en este contexto, es mucho más sencillo trabajar, tenemos acá, básicamente, que hemos resuelto, cuánto vale la variable u, que igual a 1 partido por r, en función de teta, de una forma sencilla, sencilla, porque son funciones trigonométricas, que las conocemos, si lo hubiéramos tratado de resolver, en función de r directo, estaríamos todavía dando vueltas, sobre cómo resolver el problema, ahora, esto, esta expresión, las expresiones, en función de u, se vuelven súper convenientes, porque, podemos hacer suposiciones, sobre nuestros, condiciones iniciales, vamos a decir, por ejemplo, que cuando, como tenemos esta fórmula, cuando teta, igual a, a cero, nos vamos a encontrar, en el radio mínimo, que sería igual, al u máximo posible, y de esa manera, sabemos que, cuando teta igual a cero, esto vale, seno de, seno de teta, vale cero, por lo tanto, esta contraste, no la podemos determinar, con esta condición, pero esta sí, porque esto nos va a quedar 1, nos va a quedar, lambda mh cuadrado, más c1, igual a, u máximo posible, entonces, si hacemos eso, nos vamos a encontrar, que, primero que nada, al reemplazarlo, nos va a entregar, que, en este contexto, nos va a entregar, que, esta expresión, que está acá, perdón, el, vamos a despejar, cuanto vale r, y en este escenario, nosotros vamos a poder asociar, que, como esto, al despejar una función de otra, nos va a quedar abajo, una función, lambda mh cuadrado, más c1, seno de teta, vamos a poder identificar, lo que eso corresponde, a lo que se conoce, una función, de una sección cónica, en geometría, las secciones cónicas, quieren decir, si yo tengo un cono, y los atravieso, con un plano, la intersección, entre el cono, y el plano, que estoy poniendo, a distintos ángulos, está determinado, por funciones, que tienen, este tipo de parametrización, una constante, una constante, por ejemplo, K, 1 partido, por 1 más, épsilon, coseno de teta, donde épsilon, se conoce como, la excentricidad, de la curva, de la cónica, y eso, básicamente, nos está diciendo, que como las expresiones, soluciones, para el caso, de un potencial, tipo, de una fuerza, tipo Coulomb, al tener ese escenario, nosotros estamos obteniendo, funciones cónicas, eso quiere decir, que las únicas funciones cónicas, que conocemos, son, la circunferencia, la elipse, las parábolas, y la hipérbola, y con eso, recuperamos, lo que ya conocíamos, sobre órbitas, en el caso, de fuerzas colombianas, en principio, las secciones cónicas, las vamos a poder clasificar, dependiendo, del valor, de su excentricidad, si la excentricidad, vale cero, nos encontramos, con un círculo, ya que, el radio, va a, no depender de teta, va a tener siempre, el mismo valor, independiente del valor, de teta, si la, excentricidad, se encuentra entre cero y uno, esto quiere decir, que el valor, que está acá abajo, recuerden que el coseno, va entre menos uno, y uno, quiere decir, que esta expresión, va a haber un radio, que va a estar, en un rango, donde está, uno partido, por uno más, épsilon, y uno, partido por uno, menos épsilon, más una constante, enfrente, que va a estar, determinando, una elipse, o sea, va a existir, un radio máximo, y un radio mínimo, si épsilon, igual a uno, se le denomina, el caso de la parábola, porque, vamos a toparnos, el caso, donde tenemos, un uno partido, por un uno, menos uno, cuando teta, se igual a pi, y eso va, eso va a implicar, que el radio, se va a infinito, y el caso de la hipérbola, cuando la excentricidad, es mayor que uno, y eso significa, que se va a ir infinito, antes, para un ángulo anterior, o sea, antes de que llegue a dos pi, la parábola, el objeto, se va a ir infinito, y por eso, cuando uno dibuja, las tres, secciones cónicas, en un gráfico, le salen cosas, como, no sé, la circunferencia, sale, con una circunferencia bonita, la elipse, sale, así, y las parábolas, básicamente, queremos eso, la parábola, es un objeto, que viene muy lejos, hace así, digamos que, llega a infinito, r igual a infinito, cuando teta, igual a pi, digamos, pensando que, estamos contando el ángulo, con respecto a este, digamos, eso es teta, mientras que, la hipérbola, se va a infinito, mucho antes, ponemos una curvada, eso se, r, se va a infinito, para teta, menor a pi, y mayor a, a cero, entonces, digamos que, solamente del análisis, de las ecuaciones, y viendo cómo se comporta, una sección cónica, podemos entender, por qué son importantes, estas cantidades, la excentricidad, la excentricidad, de la curva, y la excentricidad, y la constante de frente, se pueden determinar, debido a las condiciones iniciales, del sistema, cuál era la velocidad, en un cierto ángulo, y cuál era la distancia, en un cierto ángulo, determina, el movimiento, que va a tener el objeto, en el contexto, de las órbitas, ya sea, órbitas cerradas, o abiertas, que tiene el objeto, a diferencia, de que la clase anterior, habíamos visto, todo esto, un poco, desde el contexto energético, de la energía total del sistema, y del potencial efectivo, para determinar, las características, entonces, como les decía, la excentricidad, y la constante H, son determinadas, por el movimiento, del objeto mismo, eso quiere decir, que, por un lado, como, Z punto, es básicamente, H por U al cuadrado, o uno partido, recuerden que, Z punto, estaba relacionado, como L, M, R cuadrado, eso quiere decir, que es como, L partido por M, es H, esto es directamente, U cuadrado, reemplazamos, con nuestras expresiones, y lo que vamos a poder obtener, es que, por ejemplo, podemos conocer, primero, cómo se comporta, nuestro objeto, en lo que conocemos, como el perihelio, o el perigeo, o el peri, dependiendo del objeto, que estamos viendo, ya que perihelio, corresponde, a la distancia, más cercana, al sol, perigeo, corresponde, a la distancia, más cercana, a la tierra, y etcétera, no sé cómo sería, el perialgo, para Marte, el perimarte, o el perijúiter, pero, claro, habría que poner, el nombre griego, del objeto, y sería, corresponde, a la distancia, más cercana, que se tiene, en una órbita, en el caso, de la, del perigeo, o perihelio, cuando teta, igual a cero, ya que dijimos, que teta, igual a cero, significa, la distancia, más cercana, que va a tener, nuestro objeto, al centro, de donde viene, la fuerza central, básicamente, teta, igual a cero, reemplazamos, y obtendríamos, que el radio mínimo, viene dado, por estas, por mh, cuadrado, partido por lambda, uno partido, por uno, más epsilon, donde epsilon, es la excentricidad, y de la misma manera, que como encontramos, la velocidad mínima, encontraríamos, cuánto equivale, la velocidad máxima, ya que va a estar, relacionada, con, la velocidad al inicio, o sea, si nos damos cuenta, vamos a la velocidad angular, a la velocidad del sistema, esto que está aquí, en la aceleración, la velocidad, en coordenadas angular, es r punto, más, r teta punto, podemos calcular, cuánto vale r punto, porque tenemos las expresiones, cuánto vale teta punto, las juntamos, y vamos a poder obtener, cuánto es la velocidad, de nuestro sistema, en ese contexto, justo en el perigeo, como es, estamos a la distancia, mínima posible, eso quiere decir, que el movimiento radial, ya no existe, ya tiene aceleración cero, en ese punto, en ese punto, y todo el movimiento, es una velocidad tangencial, porque ya no nos podemos, alejar más, y no nos estamos, acercando más al objeto, porque estamos en el movimiento, en el radio mínimo posible, entonces, en este sentido, la velocidad máxima, que va a tener un objeto, va a ser tangencial, y va a corresponder a uno más, la excentricidad, por estas constantes, lambda y h, donde lambda, si se acuerdan, es la constante, que acompaña a la fuerza, que sería g por m, en el caso de la fuerza de gravedad, h, es una constante, que viene determinada, h y epsilon, son constantes, determinadas, por las observaciones, del radio mínimo, y de la velocidad máxima, entonces, cuando uno quiere determinar esas constantes, primero tiene que seguir, trazar el movimiento del objeto, en una órbita, y ya con las distintas medidas, de la posición y la velocidad, uno puede reconstruir, estas dos constantes, y encontrar el, saber la órbita perfecta, y después poder, estimar el asunto, de hecho, de hecho, por ejemplo, en el, no sé si vieron la película, don't look up, del, cuando ese cometa, bueno, o asteroide, iba a chocar a la, con la tierra, básicamente, el proceso que estaban haciendo, cuando estaban estudiando, el movimiento angular, o sea, la proyección en el cielo, y sacando las distancias, y velocidades, era determinar esas constantes, y en base a eso, poder, estimar si, si ese objeto iba a chocar, o no con la tierra, porque iba, una vez determinando eso, pueden determinar, la órbita que va a tener, dentro de los márgenes de errores, creo que las medidas no son, exactas, pero, pero va dando, una zona de órbita, desde el punto de vista práctico, bueno, desde el punto de vista matemático, si uno determina, H y épsilon, tiene la órbita, perfectamente determinada, pero básicamente, lo que hacían en esa, en esa película, en una parte, cuando hacían como una cuadra, cuadratura gaussiana, para determinar los parámetros, y darse cuenta que iba a chocar, era básicamente, aplicar las leyes de cinemática, en el caso de una fuerza central, ya, esto está relacionado simplemente, con las fuerzas centrales, ahora vamos a cambiar, un poquito de movimiento, de contexto, porque vamos a ver, lo que se conoce, como los movimientos planares, y esto ya son como, vamos a generalizar, los movimientos, que vamos a encontrar, en la naturaleza, desde el punto de vista, de la mecánica, cuando uno habla, de movimientos planares, vamos a estar hablando, de movimientos que ocurren, en un plano, a pesar de que ocurren, en tres dimensiones, por ejemplo, como está aquí dibujado, tenemos distintos tipos, de movimientos, por ejemplo, si tenemos un objeto, que solamente se mueve, como un pistón, le vamos a llamar, que una, traslación, rectilínea, básicamente, porque va y viene, en una línea, sin cambiar de orientación, simplemente se mantiene, siempre apuntando, en la misma dirección, otro tipo, de movimientos planares, que existen, son los movimientos circulares, por ejemplo, esta rueda, al estar girando, está girando sobre un eje, pero se mantiene, en un plano, no estamos considerando, movimientos que, está girando, en un eje, y aparte está girando, en tres dimensiones, así como todo, eso lo vamos a ver, más adelante, cuando veamos sólidos rígidos, pero en este caso, estamos simplificando, nuestro asunto, a movimientos planares, vamos a tener, movimientos, con respecto a un eje fijo, en este caso, el eje de la rueda, que nos da un movimiento circular, pero también, podemos tener movimientos, con respecto a un eje fijo, donde el movimiento, no necesariamente, es circular, simplemente como, está acá, está, este brazo, no sé por qué, esta cosa, está rayando tan, tan loco, por ejemplo, el movimiento de este brazo, que básicamente, es así, para adelante, para atrás, pero siempre a una distancia fija, entre su eje, y esta, este pasador, que está acá, esto sigue siendo, un movimiento circular, simplemente, que no es un informe, mente acelerado, o, sin aceleración, simplemente, va y viene, entonces, tiene una aceleración angular, variable en el tiempo, y una velocidad angular, variable en el tiempo, aparte del ángulo, promovible en el tiempo, entonces, esa cosa está moviéndose, pero se mueve, con respecto a un eje fijo, porque, el pasador, que está, acá abajo, se mantiene fijo, y restringe, el movimiento posible, de esa parte, aparte de ese movimiento, vamos a tener, o tener un movimiento, que se llaman, traslaciones curvilíneas, eso, que quiere decir, que el movimiento, de esta barra, después de un cierto tiempo, va a estar acá, después va a estar, bueno, digamos que esto gire más, se va a estar trasladando, o sea, no va a estar cambiando de orientación, pero el movimiento, no necesariamente rectilíneo, como el del caso del pistón, que va y viene, sino que esta cosa, es como una madera, imagínense, bueno, ahí para que lo vean en el video, un lápiz, que se está moviendo así, sin cambiar de orientación, solamente a la misma, la misma, el mismo ángulo, con respecto a la horizontal, se puede mover, en cualquier dirección, sin cambiar de orientación, y por último, ya si combinamos, lo que sería, el movimiento curvilíneo, con el movimiento, de rotación, con un eje fijo, podemos tener, lo que se conoce, el movimiento general, en un plan, que eso sería, combinar ambos movimientos, las traslaciones, con las rotaciones, y tenemos objetos, que se mueven, cambiando orientación, y aparte traslado, eso es lo más difícil, de describir, pero, son combinaciones, de esto todo, de una traslación directa, y una, entonces, por ejemplo, este pistón, en algún momento, esta barra, esa barra, se extiende, lo suficiente, para que esto, quede orientado, derechito, y después, a medida que el pistón, se va recogiendo, se va cambiando, para allá, y en su mínima extensión, tal vez está aquí de nuevo, está orientado bien, y así va, como una máquina de vapor, entonces, describir el movimiento, de esa barra, es un poquito más complicado, pero, se puede hacer, ahora bien, lo que estábamos hablando recién, para, para, ir con más, con más, descripción, ahí, uno se los separa, con, con, formas, más, sistemáticas, si uno está, considerando un objeto, porque ya, ya no estamos, tanto pensando, que los objetos, son puntos, sino que tienen estructura, y si tienen estructura, tienen una orientación, en el espacio, lo que estábamos diciendo antes, si tenemos un sólido, o un objeto, como este huevo, que está acá, nosotros podemos definir, una orientación, y el movimiento, de traslación rectilínea, quiere decir, que yo me muevo, en línea recta, no necesariamente, en esta dirección, me podría mover, en esa dirección, pero, la cosa es que, la orientación, siempre se mantiene, no hay cambios, de rotación, si es de curvilíneo, quiere decir que, el movimiento, es un poquito más complicado, la orientación, siempre se mantiene, apuntando hacia el mismo lado, y ya lo que decíamos antes, si este es el eje fijo, quiere decir, que todo el objeto, gira en torno a ese punto, eso quiere decir, que si nosotros tenemos, una orientación hacia allá, la orientación, gira, y el movimiento planar, general, es la combinación, de estos tres, directamente, y ahora si vamos a ir viendo, como describimos eso, de una forma, vectorial, y que sea sistemática, donde ustedes pueden enfrentarlo, básicamente, aplicarlo a cualquier problema, simplemente, sabiendo poner, donde están los vectores, de forma adecuada, entonces, para considerar, el movimiento de traslación, primero que nada, necesitamos un objeto, que tenga orientación, porque un punto, un punto, sin orientación, o sea, un punto directamente, un objeto puntual, todos sus movimientos, van a ser de traslación, no vamos a poder tener, eje fijo, ni nada, porque en sí, no tiene estructura, entonces, si tenemos un objeto, tipo un sólido, podemos de ese sólido, determinar dos puntos, el punto A, y el punto B, y una de las restricciones, importantes, cuando tenemos eso, es que podemos definir, lo que sería, el vector relativo, entre esos dos puntos, el A y el B, que, nos define, la orientación del objeto, cuál es la gracia, de ese, de este tipo, de vector relativo, es que, determinando, el movimiento, del punto B, podemos determinar, el movimiento del punto A, gracias al vector relativo, al punto A, no necesitamos, que tener otro, traqueador del punto A, sino que, simplemente, sabiendo dónde está el punto B, y sabiendo dónde está el punto A, con respecto al B, tenemos determinada, esa dinámica, ahora, qué cosa es importante, en este, en este escenario, y aquí, vamos a tener que, jugar un poquito de nuevo, con el, con el asunto, si tenemos nuestro sólido, que está ahí, y tenemos el punto A, y el punto B, donde tenemos, nuestro vector relativo de A, con respecto a B, y lo que les decía, originalmente, que, debido a que, ese punto, nos permite definir, el vector A, con respecto al vector B, más, el vector relativo de A, con respecto a B, podemos, tratar de entender, la cinemática, de este objeto, realizando, por ejemplo, calculando, la primera derivada, para encontrar la velocidad, si calculamos la velocidad, nos va a quedar, que la derivada, del vector posición A, va a ser simplemente, la velocidad del punto A, la derivada del vector, del vector posición B, va a ser, la velocidad del punto B, más, lo que sería aquí, la velocidad, de A, con respecto a B, qué pasa acá, si el objeto, es un sólido rígido, o sea, que el punto A, y el punto B, mantiene primero, la misma distancia, entonces, no se alejan, ni se acercan, pero, además, no cambia de orientación, eso quiere decir, que el vector relativo, tiene velocidad, igual a cero, cero vector, imagínense, que primero, si estuviéramos, con los dos puntos aquí, el A y el B, si el A, si el A se empezara a separar, del punto B, el vector relativo, cambia en el tiempo, y eso quería decir, que tenemos una velocidad, relativa de A, con respecto a B, en la dirección de la separación, entonces, como aquí no ocurre, en principio, el vector, velocidad, en la parte de que los puntos se alejan, es cero, ahora, si la distancia es fija, pero simplemente, yo estoy moviendo A, como una circunferencia, en torno al punto B, porque el punto B, digamos que lo dejamos fijo, el vector, posición, también cambiaría en el tiempo, y por lo tanto, también existiría un vector velocidad, entonces, para definir, lo que es una traslación, estamos pidiendo, de que, la velocidad relativa, el vector velocidad relativa, sea igual a cero, de tal manera, que primero, no se alejen, estemos diciendo, de forma implícita, que los puntos no se alejen, y también, de que los puntos, no están cambiando, o sea, que el vector relativo, no está cambiando, en orientación, y eso es lo que, es lo importante, si hacemos eso, primero que nada, nos va a dar, que la velocidad de A, va a ser igual, a la velocidad de B, eso quiere decir, que A y B, se mueven de forma paralela, sin uno ir más rápido, que el otro, y también las aceleraciones, lo que le pase A, lo va a sentir B, en este movimiento de traslación, o sea, si estos movimientos, se están moviendo, uno en torno al otro, si yo freno B, voy a estar frenando A, que va de una forma rígida, no hay cambio de orientación, eso es lo que se conoce, como movimiento, movimiento planar, de traslación, da lo mismo, si yo estos dos puntos, los muevo, como una circunferencia, imagínense, movimiento circular, de B y de A, mientras no cambien orientación, esto va a ser válido, las velocidades son iguales, las aceleraciones son iguales, ahora, en el caso, de un punto, con, un eje de rotación fijo, imagínense que, aquí, al punto B, le ponemos un clavo, y evitamos de que se mueva, y lo ponemos, por ejemplo, en el origen, de nuestro sistema, entonces, en el caso de una rotación, rotación, eje fijo, tenemos exactamente lo mismo, R de A, igual a, R de B, más, R de A, partido por B, vamos a decir, que el punto de R de B, está en nuestro origen, o sea, eso quiere decir, que es el vector cero, y por lo tanto, nosotros tenemos que R de A, va a ser, simplemente, el vector relativo de A, con respecto a él, todo el movimiento de A, va a estar, en el movimiento que haga, con respecto a ese punto fijo, sin cambiar, el largo del vector, o sea, solamente va a poder hacer, una circunferencia, en torno al, al punto B, si hacemos eso, ay, perdón, si hacemos eso, la velocidad, perdón, aquí lo podemos, ya sea, calcular en polares, o la podemos calcular, como vector, como queramos, si tenemos que el vector A, posición, es igual al vector relativo de A, con respecto a B, y hacemos la derivada, en función del tiempo, para encontrar la velocidad de A, entonces, la velocidad de A, va a ser, la velocidad, la derivada de la velocidad relativa de A, con respecto a B, entonces, aquí, ustedes podrían actuar de distintas maneras, por ejemplo, pensar que, si yo estoy haciendo, este punto, y lo estoy evolucionando, esto básicamente, se está describiendo, en coordenadas cilíndricas, o sea, en coordenadas cilíndricas, en coordenadas polares, y escribir, el vector posición, como R, por R, retongo, y hacer la derivada, y nos va a salir, que su dependencia, solamente va a estar, en la parte angular, porque el largo del vector, no cambia, o sea, aquí podríamos decir, podríamos pensar, que, R de A, con respecto a B, es igual a, R, por R, gorro, donde, R punto, va a ser igual a cero, porque no cambia, el largo del vector, entonces, esto simplemente va a ser, la velocidad de A, va a ser, simplemente, R por, Teta punto, por, no, perdón, si, R por Teta tonco, que eso quiere decir, que el movimiento, solamente ocurre, tangencial, al, al, al objeto, pero, también podemos pensar, que estas cantidades, nosotros las podemos, escribir en términos de, una cantidad, que es, más natural, a los movimientos, en planares, si se acuerdan, cuando hablábamos, del momento angular, en un momento, o sea, cuando describimos, la órbita, decíamos, que el movimiento, ocurría en un plano, y que había un vector, que era normal al plano, que era el movimiento angular, en el caso, de un movimiento, con respecto a un eje de rotación, nosotros podemos, crear, un vector, perpendicular al plano, que le vamos a llamar, el vector velocidad angular, el omega, omega vector, que está en el eje Z, en el eje K, y lo entretenido, es que, para un movimiento, de rotación, la velocidad de A, depende, como el producto cruz, entre, la velocidad angular, producto cruz, la posición, y podemos hacer el, podemos hacer el, podemos hacer el, podemos hacer el cálculo, así, de forma rápida, o sea, si tenemos que esto, ya lo conocemos, que esto tiene que ser, R, theta punto, theta gorro, entonces, veamos si es verdad, que, omega vector, plus, R de A, con respecto a B, viene dando de esa manera, entonces, omega vector, en principio, uno lo define como, theta punto, por el vector unitario, aquí, si tiene que tener, una orientación, o sea, en el sentido de que, omega, es perpendicular, pero manteniendo la regla, de la mano derecha, o sea, si el objeto está rotando, según, según, por ejemplo, el dibujo, en esa dirección, aquí, el vector velocidad angular, está apuntando hacia, hacia, hacia el computador, hacia afuera, de la pantalla, hacia uno, si estuviera girando, en la otra dirección, el vector velocidad angular, estaría apuntándose adentro, para que cumpla, la regla de la mano derecha, entonces, hacemos eso, aquí tenemos, theta punto, por K tongo, producto cruz, R, que vale, R por R tongo, y si hacemos el cálculo de esto, R cruz R, o sea, si se acuerdan, R cruz theta, igual a K, en coordenadas cilíndricas, y los movimientos, cíclicos, nos van a dar lo mismo, entonces, si hacemos, si hacemos, K cruz R, va a ser igual a, theta gorro, y eso significa, que esa cantidad, es theta punto R, por theta gorro, y esa cantidad, sería lo mismo, que lo que hubiéramos hecho, si lo hubiéramos derivado, simplemente, que aquí estamos, sacando partido, de que, vamos a, hacer el movimiento, abstracto, gracias a los vectores, gracias a definir, este vector, que es normal, al movimiento, con respecto, a un eje fijo, al movimiento circular, ya, entonces, si hacemos eso, obtenemos que la velocidad, del punto A, va a estar dado, por la dirección, del vector, velocidad angular, producto cruz, el vector A, entonces, ahora podríamos hacer lo mismo, para la segunda derivada, de la velocidad, para la aceleración, y si hacemos lo mismo, básicamente, lo que vamos a encontrar, es que, la aceleración, del punto A, va a depender, como, la aceleración angular, producto cruz, R de A, con respecto a B, o sea, el equivalente, esto que está acá, más, otro término, que es la velocidad angular, producto cruz, la velocidad relativa, esto se obtiene, básicamente, de hacer, la distribución, de la derivada, o sea, la velocidad de A, perdón, es, omega, cruz, R de A, con respecto a B, ya, si yo hago la derivada, en función del tiempo, me va a quedar, que la aceleración de A, va a ser, primero, la derivada del vector, velocidad angular, va a ser, el vector, la aceleración angular, producto de R de A, con respecto a B, más, la derivada del, la, perdón, la derivada del, la derivada del segundo, y la derivada del segundo, nosotros ya sabíamos, que era la velocidad, de A, con respecto a B, pero la velocidad de A, con respecto a B, o esta que está aquí, ya que ve el origen, viene siendo esto mismo, entonces, queda esta fórmula, que, no sé si la habrán visto, o si la vieron, si aún se acordarán, pero esta es la famosa fórmula, que nos permite, determinar, los movimientos relativos, en un sólido rígido, o en cualquier tipo de objeto, que podamos describir, de forma entretenida, esto, después da pie a entender, el efecto Coriolis, pero digamos que aquí, esto es para un sólido rígido, nos permite determinar, la aceleración, y la velocidad, de un punto arbitrario, en nuestro sólido rígido, sabiendo el vector relativo, la posición entre el vector relativo, y cómo está girando, con la aceleración angular, y la velocidad angular, que tenga, que lleve el sistema. Bien, ahora, si queremos describir, lo que sería, el movimiento general, planar, es básicamente, combinar, el movimiento de traslación, con el movimiento de rotación, ¿qué quiere decir eso? que como antes, el vector posición de A, era el vector posición de B, más el vector posición relativa, antes, el vector posición, era cero, y salía, que de esta parte, cuando hacíamos la derivada, salía el omega, cruz, R, de A corteo con B, pero ahora, como estamos derivando ambos, y este no necesariamente es cero, nos queda la velocidad de B, entonces, quiere decir, que la velocidad de A, es igual a la velocidad de B, más el omega cruz R, y la aceleración, ahora simplemente, es la aceleración de A, más el, alfa, cruz, R, más omega, cruz, omega, cruz, R, que siendo la combinación, simplemente ahora, estamos indicando, que nuestro punto de referencia, que antes estaba quieto, ahora se mueve, y esto sería, el movimiento general, si yo sé, cómo se mueve, el punto B, en el espacio, cuál es la cinemática, del punto B, ya sea, la velocidad, la posición, la velocidad, y la aceleración, y C, el vector relativo, entre A y B, voy a poder determinar, la cinemática del punto A, de forma general, claro, ahora, esto estamos viendo, lo que sería, la cinemática del objeto, pero, la aceleración, en principio, van a estar determinadas, en parte, por las fuerzas, que están sintiendo los objetos, eso ya es otra, otra parte, está relacionado, con la cinética, del, del movimiento, donde, en estos puntos, para la aceleración de B, quizás van a haber torques, o van a haber, fuerzas actuando, sobre el punto B, que sobre el punto A, no están, no se están efectuando, etcétera, 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 muy bien, entonces, ejercicio, para, con esto ya terminamos, esta parte, de tratar de resolver, este problema, este es un problema, de movimiento relativo, o de movimiento, que estamos viendo ahora, acá se ve una barra, con un pasador, no hay que centrarse, tanto de que sea una barra, con un pasador, sino que tratar de determinar, dónde están los vectores, uno dibuja los vectores, y después, se entiende el movimiento, muy sencillo, aquí no hay fuerza, ni nada, simplemente estamos determinando, la velocidad y la velocidad angular, aceleración angular, y velocidad angular, y básicamente, la restricción, es esa que está acá, que el punto A, se mueve, en ese eje, pero, se desliza, a través de, esa rama, para que ustedes, traten de determinar, cómo es el movimiento, angular, de la barra, o sea, aquí no es el movimiento angular, ya pueden estimar, de que no es un movimiento uniforme, angular uniforme, sino que, cuando el pasador, está más en la horizontal, la barra se mueve más rápido, y cuando está más lejos, la barra se mueve más lentamente, que sería como, funcionan muchos, de los sistemas mecánicos, en un motor, un motor de coche, o lo que sea, que pasa, de ese estilo, y por último, recuerden, lo que les acabo de entregar, aunque hice tarea 4, tarea 1, hay otro tipo de, en el látex, que tiene hasta el, martes, 9 abril, y básicamente, me pueden preguntar, a medida que vayan trabajando, me pueden preguntar, saben dónde estoy, en el, 412, abajo, en el, al final del cuarto, en el cuarto piso, al sector sur del edificio, y ya me, cualquier duda, estoy, me pueden ir a ver, eso, entonces, si tienen dudas, preguntas, me dicen, mientras voy parando, la grabación.